En la pista, el lote número 25 son 12 machos de levante, el peso total es de 1.660 kilos Peso por medio para cada uno de ellos es de 138 kilos procedentes de Puerto Triunfo La base es de 7.000 pesos, fueron pesados a las 10 y 40 de la mañana, el lote número 25